Hola a todos. Muy buen día y gracias por ver el video. Recuerda que esto no es una recomendación de compra. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir. Nunca inviertas basado en recomendaciones de otras personas. Hoy hablaremos nuevamente de CentricSwap, un proyecto del cual he hablado muchas veces. Pero hoy lo analizaremos más a fondo respondiendo algunas preguntas un poco controversiales. ¿Es un buen proyecto? ¿Es una Zitcoin? ¿Los creadores se están haciendo millonarios con esta cripto? ¿Por qué el proyecto perdió tanto valor? ¿Por qué no ha podido recuperarse si todo el mercado ya se recuperó? ¿Debería seguir invirtiendo en este proyecto? ¿Qué es CentricSwap y cómo funciona? ¿Qué debería mejorar Centric para tener un mayor crecimiento? ¿Cuáles son los puntos a favor de Centric? ¿Es un buen proyecto? Esta pregunta la he respondido varias veces. Para quienes me siguen en mis redes sociales sabrán que mi opinión sobre CentricSwap es favorable al proyecto. Personalmente pienso que es un increíble proyecto. Así que la respuesta es sí. Centric es un buen proyecto. ¿Es una Zitcoin? No. Para nada. Centric se diferencia drásticamente de la Zitcoin. Centric es un proyecto pensado en resolver un problema real. Centric es un proyecto fuerte. ¿Los creadores se están haciendo millonarios con esta cripto? No. Para nada. Pero ciertamente algunos usuarios tuvieron esa impresión. Pero no tiene nada que ver con los desarrolladores. Lo resumiré de la siguiente forma. Aquellos que piensan que los creadores están sacando grandes cantidades de dinero del proyecto. Únicamente expresan su desconocimiento total del proyecto. Expresan su propia ignorancia al no conocer el proyecto. ¿Por qué el proyecto perdió tanto valor? Aquí justificamos la afirmación anterior. Centric es un protocolo de doble token. Cuenta con CentricSwap y CentricRise. Precisamente esto hace que las correcciones sean muy grandes y al mismo tiempo cree temor en los usuarios. Pero también hace de Centric el mejor momento para adquirir el token. Veamos esto de manera más ejemplificada. A finales de 2020 Centric tenía un valor de 0.0002 dólares aproximadamente, curiosamente, el valor actual. En esas fechas Centric estaba dando un rendimiento aproximado del 500% anual. Justamente en el mes de marzo Centric logró incrementar su valor debido a que es un gran proyecto. Pero al mismo tiempo coincidió con ser una mala época para invertir. ¿Por qué se vino la fuerte caída de Bitcoin? Aquí se juntaron varios conceptos. Al haber pasado aproximadamente cuatro meses los inversores ya llevaban un rendimiento de aproximadamente 100% respecto a su inversión inicial. A esto le sumamos que Centric logró eliminar un 0. De manera numérica las cifras son las siguientes. Supongamos que alguien invirtió 10.000 dólares. Eso equivale a 50 millones de CNS. Al tener un rendimiento del 100% en 4 meses. Esos 50 millones se volvieron 100 millones de CNS. Al haber eliminado un 0. Esos 10.000 dólares llegaron a valer 200.000 dólares. Al declararse una tendencia bajista en Bitcoin era obvio que haría una corrección sumamente fuerte. El doble de lo normal que cualquier otro token. A eso sumamos el pánico de los usuarios nuevos. Ahora imaginen varias personas haciendo esto mismo. ¿Por qué no ha podido recuperarse si todo el mercado ya se recuperó? Como lo mencioné anteriormente. Al tener correcciones más fuertes de lo normal. Esto provocó miedo en el mercado. Miedo a los inversores que estaban por entrar o aquellos que ya habían entrado. ¿Debería seguir invirtiendo en este proyecto? Recuerda que esto debe ser una decisión propia después de haber estudiado a profundidad el proyecto. Personalmente yo sigo invirtiendo. ¿Qué es Centric Swap y cómo funciona? Como ya tengo un video donde explico esto a mayor profundidad. Evitaré repetir el tema y les dejaré en la descripción del video un enlace si quieren más información. ¿Qué debería mejorar Centric para tener un mayor crecimiento? Personalmente pienso que debe mejorar los siguientes aspectos. 1. Reducir el rendimiento anual. Si bien es un gran beneficio que Centric esté dando un rendimiento sumamente grave. También es cierto que esto mismo es un arma de doble filo que mata al proyecto o bien lo matará en un futuro. Al mismo tiempo pienso que actualmente es el mejor momento de entrar antes de que Centric reduzca el rendimiento los próximos años. Personalmente lo veo de la siguiente forma. En los próximos dos años Centric debe bajar gradualmente hasta tener un rendimiento del 100% anual. Ejemplo. En 2022 debería tener un rendimiento anual máximo del 300%. Yo preferiría un 200% o 250%. Pero en el peor de los casos un 300% es aceptable. Para 2023 yo preferiría que Centric se encuentre dando únicamente un rendimiento anual del 100%. Para que los próximos años este se vaya reduciendo gradualmente hasta llegar al consenso de un dólar. Donde solo tendrá un rendimiento del 4% anual. De esa manera las correcciones que haga Centric ya no serán tan bruscas en un futuro. 2. Deben de contratar una agencia de marketing. Porque si bien es cierto el marketing ya comenzó a ejecutarse. Solo existe un solo video de marketing. Lo cierto es que no manejan muy bien ese tema. Otra opción es agregar a una persona a la fundación de Centric. Una persona que sea especialista en marketing. Pero antes de comenzar el marketing yo personalmente preferiría que se esperen a los futuros lanzamientos que están pendientes y también esperara cuando el rendimiento anual de Centric no sea tan alto. Porque si bien el rendimiento atrae usuarios. También los hace irse por las fuertes correcciones. 3. Tratar de mejorar los tiempos con los proyectos que están en sus manos. Con esto me refiero a los temas de la Wallet que tienen programada para finales de año. Entiendo que llevan un calendario programado. 4. Pero si pueden terminar poco antes. Eso logrará un fuerte avance. Pero si no es posible. Tampoco afecta. Es mejor un proyecto bien realizado que un proyecto rápido y no funcional. 4. Aquí mi sugerencia no sé qué tan posible sea. 5. Ya que depende mucho de los contratos y acuerdos que han firmado con ciertas empresas. Mi sugerencia es que cuando lancen la Wallet Centric. Deberían lanzar también el nombre de las empresas con las que se han asociado. Últimamente se habla mucho que Centric se está asociando con industrias de viaje y hospedaje. Pero al día de hoy no se sabe cuáles son. ¿Cuáles son los puntos a favor de Centric? 1. Un proyecto que escucha a su comunidad. Algunos quizá ya lo saben y otros no. Centric migró de la cadena de bloques de Tron a la cadena de bloques de Binance. Esto provocó que fuera necesario pagar las comisiones con Binance. Si bien la cantidad de Binance requerida era muy poca. Lo cierto es que esto provoca inconformidad. Hace poco se actualizó dicha información y actualmente todo se paga con el token nativo de Centric. Ya no se necesita más BNB. 2. Un proyecto pensado en combatir la volatilidad del mercado. ¿Un problema qué? Si bien las establecó insolucionan. Lo cierto es que no ofrecen ni la mitad de beneficios que Centric ofrece. 3. Un proyecto que está programado para llegar a un dólar. El cual sí tiene la posibilidad de hacerlo. Debido a que la capitalización de mercado que requieren no es tan alta. Lo que lo hace posible de lograr. Esto también teniendo en cuenta que constantemente está quemando tokens. 4. Un equipo que está trabajando en asociaciones con empresas para darle mayor uso al token. 5. Haciendo de Centric un token funcional. Aunque a simple vista parece un token poco confiable. La realidad es que Centric es una gema escondida. 5. Un Short P Gracias por ver el video.